Poder. ¿Los secretos de todos? Estoy tan confundida. Supongo que voy a ir a ver el grupo. Entonces. Hola chicos. Laila, acabas de interrumpir a Matt. Oh, lo siento, Matt. No, está bien, Laila. Ami, cállate. No es para tanto. Dios mío, Eshie. Eres muy mala. Lo dice la que habla. Matt, pensé que te gustaba. Ya quisieras. De todos modos. ¿Qué poder obtuviste? Puedo ver el futuro de todos. Puedo ver los secretos de todos. Tengo deseos infinitos. Tengo tiempo de vado rápido. Tengo tiempo de rebobinado. Oye, Noah y yo seríamos héroes juntos. De verdad. Puedes ver los secretos de la gente en 321. Amy. ¿Qué? No. Eye, me chat privado. Ok. ¿Qué pasa, Laila? Sabes que puedo ver los secretos de la gente. Sí. Bueno, el secreto de Amy es matarte con su deseo. Lo sabía. Es tan cabrona. Tengo un plan. ¿Sabes que los poderes de Mari no ha asombado rápido y rebobinado? Sí. Si intenta matarte. Les diré que rebobinen el tiempo. Oh, sí. Bien pensado. Bien, volvamos ahora. ¿Por qué tardaste tanto? Noa, Matt, chaté a privado con nosotros. Eh. ¿Qué pasa? Laila les dice. Está bien. ¿Por qué quería matarla? Ella está celosa de Eye. Um. De todos modos, vamos ahora. Matt, hablaron de mí, cariño. Cállate la boca. Amy, no me gustas. Me gusta Eye. Así que cállate. Eres tan molesto. Oh, Dios mío, Matt. Tú también me gustas. Matt, serás mío. No, ey. Claro que te quiero, Eye, tanto. Yo también te quiero. Por fin. ¿Qué tomó tanto tiempo? Ja, 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 ja. De todos modos, debemos jugar de Hood. Vale, pero ahora vuelvo. Ok. Finalmente. Ahora es mi oportunidad. Desearía que Eye muriera en 10 minutos. Vale, vamos a ver si ha funcionado. En 10 minutos. Hola, Eye. ¿Qué quieres? Solo saludar. Um, ok. ¿A dónde fue? Probablemente a la cama. Noah. Noah, Matt, chat privado conmigo. Está bien. Creo que mató a Eye. Tienes que rebobinar el tiempo, Noah. Muy bien. Deseo matra. Laila. ¿Qué estás haciendo, Amy? Estás tratando de matra a Eye. ¿Por qué? Laila, puedo. ¿Qué te ha hecho ella, Amy? ¿Por qué de repente estás tratando de matra a Eye? ¿Qué te hizo? Me robó a mi novio. Nunca fue tu novio, Amy. Madura, chica, por favor. Dios mío, ¿por qué estás siendo tan mala conmigo? Quizás si no fueras una chica así, tendrías amigos de verdad. No había terminado. Qué mal. Tenemos que conseguir a Eye. Cierto. ¿Pero cómo? Fallamos por tu culpa. No, ella no hizo el deseo porque tú la detuviste. Espera, ¿cómo lo sabes? Cuando rebobino el tiempo todavía puedo verte. Oh, ¿pero y si lo hizo todavía? No, porque cuando te llevé de vuelta, la llevé de vuelta a Eye también. Entonces, ¿dónde está ahora? Desconectada. Está bien. ¿Pero qué pasa con Eye? La estamos esperando. Ok. Dos horas pasan. ¿Eye todavía no está en línea? La llamaré. Está bien. ¿Eye? ¿Estás ahí? Eye. Eye. Contesta, por favor. Eye, por favor. ¿Y si mató a Eye? Ella no está respondiendo. Espera. Amy está en línea. ¿Qué le hiciste a Eye? No hice nada. Dios mío. Sé que usaste tus deseos para matar a Eye. No lo hice. Cuando me detuviste no lo hice porque. Me sentí mal, así que no fui yo. Lo juro toda mi vida. ¿Laila? ¿Y si no fue ella? Sí, tal vez alguien más lo hizo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? No lo sé. Pero te juro que no fui yo, ¿de acuerdo? No me importa dejar el grupo. Por favor, lo juro. A mí fue Cha el grupo. Oye. ¿Qué? Dios mío, Eye. Esta no es Eye. ¿Qué quieres decir? Es la hermana de Eye. ¿Qué? ¿Dónde está Eye? Ella falleció. ¿Ella dijo que les dijera que no fue Amy? No lo sé, pero era otra persona. No estoy segura. ¿Qué? ¿Así que no fue Amy? No lo sé. Pero de todos modos, me tengo que ir ahora. ¿Qué? Estoy tan confundida. Si no fue Amy, ¿entonces quién fue? No lo sé. ¿Qué piensas, Noah? Oh. No lo sé. Oh, ok. Chicos, tengo que irme. Muy bien. Adiós. Mmm. De todas formas, voy a añadir a Amy. Amy. ¿Qué pasa? Amy, sé que no fuiste tú. Lo siento mucho. Pensé que eras tú. ¿Qué quieres decir? La hermana de Eye se unió y dijo que no eras tú. Y dijo que era otra persona. Oh, no sabemos quién. Dios mío. Olvidé mostrarte algo. ¿Qué es? Dios mío. Finalmente funcionó. No puedo creer que tan estúpido LMAO. ¿Qué? Fue él todo este tiempo. Sí, su verdadero poder es controlar el poder de nadie. Así es como no viste su secreto. ¿Qué? Un era mi mejor amigo. ¿Qué ha hecho? Es tan estúpido. Chicos, Amy acaba de saltar. Ok. ¿Qué hacemos? Tengo un plan. Sí. Ya que mi poder es infinito, desearé que Eye regrese. Oh, sí, cierto. Entonces desearé que Noah no tenga ningún poder. Inteligente. Lo sé. De todos modos, no puedo hacerlo con los demás, así que ya vuelvo. De acuerdo. Ok. Ella hace los deseos. Vale. Vuelvo ahora. Dios mío y él. Lo hizo. Dios mío. Funcionó. Sí, muchas gracias a mí. De nada. De todos modos, soy un ver si Noah perdió sus poderes. Ok. ¿Qué pasó con mis poderes? Chicos. Funcionó. Hola, chicos. Oye, has vuelto. Hola. ¿Eh? ¿Qué? Deja de actuar, Noah. Todos sabemos que me mataste. Eres un idiota. ¿Qué quieres decir? Todos sabemos que lo hiciste, Noah. Sí, ya puedes dejar de mentir. Bien. Fui yo. ¿Por qué? ¿Qué te hice, Noah? ¿Por qué yo? Porque desde que tú y Matt se juntaron. Pensé que no podría salir con él nunca más. Así que quería que te fueras. Lo siento mucho, Eye. Eye. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa contigo? A mí, Choano, a el grupo. Eye, lo siento mucho. No pasa nada. No me gustaba de todos modos. Ja, ja, ja. El final. Hola, chicos. ¿Hay alguien en línea o no? Hola. Hola, Estela. ¿Quieres jugar a algo? Me aburro. No, lo siento. No puedo. Porque tengo escuela ahora y ya voy. ¿En mente escuela el sábado? Imposible. Oh, ella se fue. Hola, mejor amiga. ¿Con quién estabas hablando antes? A Estela. ¿Por qué preguntas eso? Chica, eres tonta. Ella desapareció hace dos años. Pero sí me acaba de mandar un mensaje. Por favor, di que estás bromeando. No me enojaré contigo. Te juro que me acaba de mandar un mensaje. Bueno, no importa. Voy a volver a la cama. No me siento bien. Si deberías. Tienes tanto sueño y ves algunas imaginaciones. Sí. Sí. Tienes razón. Tengo mucho sueño. Nos vemos luego. Sí. Tómate tu tiempo para dormir. Oh, Dios mío. Eso fue tan raro. Ella acaba de llegar aquí al grupo y me envió un mensaje de texto en casa. Desapareció hace dos años. ¿Y además cómo tenemos escuela el sábado? ¿No? Oh, Dios mío, Lindia. Para. Era solo tu imaginación. Zoe tenía razón. Acaba de dormir. Tengo tanto sueño. En su sueño. Hola. Ayúdame, por favor. Ni siquiera tengo tiempo suficiente. Oh, Dios mío. No eres tú la chica que me envió un mensaje en el grupo. Sí, soy yo. Lo siento. Estaba actuando de forma extraña. Parece que alguien me secuestró. Por favor, necesito tu ayuda. Ni siquiera tengo suficiente tiempo y mi dirección es ser lo colme 721. Para ayudarme. Dios mío. Me siento tan mal por ella. Espero que no le pase nada malo. Oh, vamos, Lindia. ¿Te crees esa cosa? Es solo un sueño. ¿Por qué tienes que creerlo? No importa, Med. No sé qué hacer ahora. Acaba de jugar algo. ¿Eh? ¿Por qué mis botones de unirme no funcionan? No sé qué hacer ahora. Oh, Dios mío. Ahora estoy mejor. Pero tengo que comprobar la dirección en mi sueño para ver si esa dirección es real. Comprueba la dirección. Dios mío. Es real. Esta dirección existe. Esta es mi oportunidad de ayudarla. Pero no puedo hacerlo solo. Tal vez voy a traer a una amiga. Amiga, ven en línea. Ahora. Es importante. Por favor. Dios mío, ¿qué quieres? Pero te ves muy confuso. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda o algo? Bueno, en realidad necesito ayuda. ¿Está bien? ¿De qué se trata? Cuando estaba soñando una chica vino a mí y ella desapareció hace dos años. Y ella me dijo que me ayudara. Y ella me envió su dirección y luego traté de comprobar. Si esta dirección es real, pero en realidad. Esta dirección era real. Y existía. ¿Y puedes venir a esta dirección conmigo? Estoy tan asustada que no quiero hacerlo sola. Claro. ¿Pero puedo llevar a mi amiga también? Ella no tiene miedo de nada. Por supuesto, puedes añadirla. Hola, Anna. ¿Quién es esta? Es mi otra amiga. Su nombre es Lindia. Oh, es un placer conocerte. Pero, ¿por qué me agregaste? Bueno, necesitamos tu ayuda. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estaba soñando, una chica desaparecida vino a mí y me dijo que me ayudara. Y ella me envió su dirección y me desperté del sueño. Y traté de ver si la dirección existía, pero existe. Oh, Dios mío. ¿Pero qué dirección es? Es Sherlock Colme 721. Vale. Encuéntrame en el parque de Peppa Pig para que pueda llevarte a esta dirección. Ok. Nos vemos allí. En el parque de Peppa Pig. Dios mío. Hola, chicos. Hola. Vengan, chicos. Suban a mi auto. Ok. Después de que lleguen a esta dirección. Así que estamos aquí. Pero que va primero estoy tan asustada. Vamos. ¿Por qué huele a culo aquí? Y además, está todo destruido. Chicos, ¿vamos arriba? Sí. Es una buena idea. Creo que la chica desaparecida está arriba. Bueno, vamos a comprobarlo. Oh, Dios mío. Vamos. ¿Qué pasa si el secuestrador está aquí? Madre mía. Ella es Estella. Ja, 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 ja. Dios mío, te dejaré. No, por favor. No, no soy yo. Algo me está controlando. No puedo luchar contra él. Claro que puedes vencerlo. Yo, yo, yo no puedo. Él es más fuerte que yo. Tenemos que enviarte al hospital. Después de que la enviaron al hospital. En Roblox. Chicos, ¿hay alguien en línea? Tengo algo que deciros. Hola. Hola. Así que tú eres el que está en línea. No. Yo también estoy en línea. Ok, chicos. Tengo algo que deciros. Claro que es. Así que en realidad salvé a Estella. En realidad la fundé. Lindia. ¿Tienes sueño otra vez? Vete a dormir otra vez. No, no lo estoy. Así que cuando encontré una casa en Bendon, entré y luego subí las escaleras. Y entonces realmente la encontré en la cama con una cinta adhesiva en la boca. Pero entonces ella tenía una voz muy profunda y riendo. Así que decidimos dejarla. Pero dijo que algo la estaba controlando y ahora está en el hospital. Pero espero que esté bien y libre de la persona que la controla. Dios mío. Lo siento mucho por ella. Espero que se mejore. Oh, vamos, Aria. Hablas en serio. ¿Vas a creerlo? Está mintiendo. Vale, si no me crees. Entonces deja el grupo. Vale. Ok. Apuesto a que estás mintiendo. Está bien. Hola, chicos. Oh, Dios mío. Estella eres tú. Te he echado tanto de menos. Lindia. Gracias por todo lleno de salvarme. ¿Pero cómo me encontraste? Eso es imposible. De mi sueño, en mi sueño me dijiste tu dirección. Y en realidad estoy libre de la persona que me controlaba. Y él es arrestado por 10 años. Oh, Dios mío, por fin. Chicos, ¿quieren que cambie mi avatar o no? Tuve este avatar durante dos años. Bueno, si quieres. Aquí te gusta. Dios mío, es tan hermoso que el mío. No, jaja. Es bonita también. Y el tuyo también, Lindia. Muchas gracias por salvarme. Te hubieras quedado aquí para siempre. No. De nada y gracias. Chicos, ¿podemos jugar a un juego que solía jugar en 2021? Pero lo siento si actuó crimen porque no sé cómo hablamos en 2023 ahora. No, chica, no te asustes. Eres tan dulce y seguro que podemos jugar un juego que solías jugar en 2021. Dios mío. Muchísimas gracias. Pensé que ibas a decir que no. De nada. Todos felices. Buen amigo y que nunca daño del secuestrador de nuevo. Hola, amor. Jack. Oh, supongo que está ocupado. Tienes razón. Estoy ocupado. Me preguntaba si podrías. En realidad, me tengo que ir. Mis amigos me están esperando. No me acompañes. Bueno. No sé qué hacer ahora. ¿Qué pasa? De nada. Realmente solo aburrida. Ja, ja, ja. ¿Cómo te llamas? Soy Bella. Qué lindo. Mi nombre es Miguel. Bueno nombre. Si no te importa, ¿te gustaría revelar tu cara? Sí, por supuesto. Soy yo. Tengo 14 años, por cierto. Guau, eres preciosa. Gracias. Yo también tengo 14 años. Guay, justo mi tipo. Yo no debería estar diciendo que sin embargo. ¿Por qué no? Tengo novio. Probablemente debería unirme a él y ver lo que está haciendo. De acuerdo. Hazme saber cómo va. De acuerdo. Adiós por ahora. Adiós. Lo siento, chicos. Alguien molesto me estaba molestando. ¿Quién es? Bella. ¿Se conocen? Sí, de hecho. Es mi mejor amiga. Eh. Genial. Por fin otra chica. Uh, ¿no tienes que hacer algo, Bella? No. ¿Puede quedarse? No, no puede. Se va a ir. ¿Por qué no? Bien. Puede quedarse un rato. Solo no hables, Bella. Jack. ¿Podemos chatear en privado? ¿Por qué necesitas chatear en privado con él? ¿Por qué no podéis hablar en el grupo? Maya se llama chat privado por una razón. Tal vez es personal, ya sabes. Bueno, él es mi novio y todo. Yo. Espera, ¿tú eres qué? Mi novio. Cierto. Jack. Chatea conmigo ahora mismo. Ella fue un poco grosera, para ser honesta. ¿Cómo? No lo sé. Es como si no creyera que era mi novio o algo así. Así que, nena, ¿de qué querías hablar? Mmm, no sé. ¿Qué tal el hecho de que me has estado engañando y luego me llamas nena? ¿Qué pasa contigo? Oh, lo siento. Escucha. Me gustabas, pero... Ya no siento lo nuestro. Lo siento, Bella. Te mereces a alguien mejor. Definitivamente merezco a alguien mejor que un tramposo. No puedo creer que salí contigo. Así que, esto es un poco incómodo. Pero puedo recuperar mis cosas. No, voy a tirarlo todo si quieres que te lo devuelva. Diviértete rebuscando en mi basura. No importa. Me voy ahora. Voy a decirle a Miguel lo que hizo. Oh, Bella, ¿cómo te fue? Honestamente, muy mal. Descubrí que me ha estado engañando con su amigo. Lo siento mucho. No se merece un rizo tan bonito y dulce como tú. Él se lo pierde. Sí, tienes razón. Pero debería decirle que ha estado conmigo y con ella al mismo tiempo. Definitivamente. Ella merece saber qué tipo de hombre es. Sí, voy a volver al grupo. Ya vuelvo. Hola, chicos. Oh, por fin habéis vuelto. Maya, ¿podemos hablar a solas un segundo? Sí, claro. Tú y yo salíamos con el mismo tipo, al mismo tiempo. ¿Qué? No. ¿Por qué mientes? No miento. Salíamos con la misma persona. No puedo creerte ahora mismo. ¿Por qué estás tratando de separarnos? No lo hago, lo juro. Solo intento decírtelo para que sepas lo que me hizo. No me sorprendería que también te engañara. Bueno, gracias por decirme esto. Pero realmente no creo que Jack hiciera eso. Es tan dulce. Vale, no tienes que creerme. Pero estoy diciendo la verdad. Oye, Jack. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Engañaste a Bella? No. Lo que te haya dicho es mentira. No le creas. Ella solo está enojada porque estoy contigo y no con ella. Un interesante. Pero está bien. Miguel. Sí. Maya no me cree. Ella piensa que estoy tratando de romper con ellos o algo así. Bueno, un día ella va a ver cómo es realmente. Y sé que puede mostrar sus verdaderos colores. ¿Qué tienes en mente? Voy a hacer una nueva cuenta y añadirlo. Entonces voy a tratar de unirme a su grupo y coquetear con él. Entonces cuando me invite a salir le diré que sí. Entonces exponer ese tramposo. Guau, eso es bueno. Guau, eso es bueno. Guau, eso es bueno. Guau, eso es bueno. de todos modos, ¿cómo se llaman? Maya. Alex. Jack. Soy Aubrey. El avatar de Aubrey es sexy, pero quiero ver su cara. ¿Deberíamos jugar un juego? Sí, claro. ¿Qué juego? En realidad, chicos, deberíamos hacer una revelación de cara. Dios mío, sí, no puedo esperar a ver tu cara, Jack. Estoy abajo. Sí, lo mismo. Yo primero. Guau, eres bonita. Dios mío, estás caliente. Sí, eres preciosa. Alex. Estás bien. Lindo chico. Eres guapo. Supongo que voy a continuación. Bueno. Muy bonito. Oh, mi chico. Jack, estás caliente. Eres más caliente. Gracias. Úngel. ¿Qué? Amigo, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Por qué estás coqueteando con ella? No estoy coqueteando. Solo estoy siendo amable. Ok, lo que sea, es mi turno. Guapa. Preciosa. Sí, te ves bien, supongo. Oye, Jack. ¿Podríamos chatear en privado? Sí, claro. ¿Por qué no? No tarden mucho, chicos. No me gusta esa chica. ¿Por qué no? Ella no hace nada. Puaj, sí que lo está haciendo. Estoy bastante segura de que está tratando de robarme a mi novio. Cierto, pero deberías haberle dicho que era tu novio. No le dijiste nada. Probablemente. Captura de pantalla. ¿Qué pasa, bombón? ¿Tienes novia? No. Soltero y disponible. Vale, guay. ¿Quieres cambiar eso? ¿Qué? ¿Quieres ser mi novia? Un momento. Bella. ¿Qué? Sí, te mentí para demostrarle a Maya que eres un tramposo. Yo. ¿Qué? No, no lo hagas. Puaj. Bella, has vuelto. ¿Dónde has estado? No te preocupes por mí. De todos modos, tengo algo que mostrarte. No, no lo hagas, Bella. Deja que me muestre. Exactamente, amigo. ¿Qué pasa, bombón? ¿Tienes novia? No. Soltero y disponible. Vale, guay. ¿Quieres cambiar eso? ¿Qué? ¿Quieres ser mi novia? Un momento. Bella. ¿Qué? Sí, te mentí para demostrarle a Maya que eres un tramposo. Yo. ¿Qué? No, no lo hagas. Jack, ¿qué? Bella, lo siento mucho. No te creí cuando dijiste que me engañó. No pasa nada. Solo tenía que probar qué tipo de hombre es. Jack ha sido eliminado. Bueno, chicos, ya me voy. Vale, adiós, chica. Adiós. ¿Funcionó? Sí. Bella, me gustas mucho. Tú también me gustas. ¿Quieres ser mi novia? Sí, por supuesto. Miguel y Bella estuvieron juntos por un tiempo. And Bella posted the video of Jack cheating on Maya. Las cosas explotaron y Jack dejó de salir con chicas. El final. ¡Gracias! ¡Gracias!